es un honor para mí por supuesto estar nuevamente aquí en este foro en primer lugar un saludo cordial para todos ustedes damas y caballeros que asisten el día de hoy nuevamente damas y caballeros de hecho como les digo para mí es un honor nuevamente estar con ustedes y poder saludarles justamente el tema que el día de hoy vamos a vamos a abarcar básicamente son las habilidades de enseñanza para docentes vale la pena mencionar una cosa interesante resulta que mientras yo hacía la exposición y revisaba algunos documentos de los que tenía anteriormente recopilados y otros que estaba recopilando justamente para este tema me he topado con que existe una gran tendencia al momento en justamente la utilización de nuevos tipos de técnicas y de métodos efectivamente para poder desarrollar habilidades específicamente para dar clases online ese es el asunto básico de tal manera que yo me he permitido más bien determinar que esta exposición la voy a hacer en dos partes como normalmente suelo hacer la primera parte veremos aquellos que son los elementos básicos generales que abarcan todos los elementos de competencia específico y la segunda parte es más bien aquello ya que se enfoca directamente las habilidades que se necesita para dictar las clases online que me parece sumamente interesante y creo que es de hecho muy importante para todos nosotros al momento me permito indicarles que los objetivos que yo había determinado para el día de hoy son en primer lugar la identificación identificar las habilidades requeridas para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje que es un elemento totalmente básico para todos y comprender la importancia de las habilidades de enseñanza yo considero que eso todos lo comprendemos sin embargo vale la pena hacer un énfasis en lo que vamos a ver las competencias que se van a desarrollar que en este caso específicamente el conocimiento de la forma de desarrollar habilidades de enseñanza y la determinación de estrategias para adquirir estas habilidades bien en este tipo de elementos nosotros vamos a abarcar algunos algunas circunstancias muy interesantes de hecho por ejemplo vale la pena mencionar que yo considero que ser buen profesor realmente implica un camino largo y complejo yo efectivamente tomando solamente como mi experiencia propia vengo desde los 21 años dando clases tengo ya 58 y creo que esto seguirá hasta hasta que les aburro hasta que me digan gracias hasta quiero más o ya me llega el momento no es el asunto básico es una cosa como decía patricia en donde uno realmente se enfoca de manera directa y donde va con mayor fuerza inclusive que lo que es la propia profesión como tal ahora de hecho por supuesto que los profesores ahora somos profesionales yo tengo una maestría justamente docencia y si considero que más importante justamente la maestría en docencia que todo el otro camino que ha hecho directamente dentro de lo que es la abogacía como tal porque la docencia es mucho más interesante no es difícil por supuesto requiere desarrollo una gran cantidad de habilidades y competencias ese tipo de circunstancias son muy importantes tomar en cuenta estas capacidades que se les denomina ahora modernas dentro de la educación son a la final el resultado de un proceso de constante evolución un proceso de constante mejora que se ha desarrollado en la aplicación de las técnicas mecanismos los instrumentos de enseñanza y aprendizaje que debe aplicarse en la escuela actual ese es el asunto básico recordemos nosotros que desde el inicio todo lo que es el sistema de escuelas sistema escolástico en sí mismo de enseñanza se ha aplicado de una manera tradicional en base a lo que es el conocimiento del maestro el conocimiento del profesor que lo transmite a sus estudiantes sus alumnos o sus discípulos y simple y llanamente se trata de esa captación específica o sea tratado de esa captación específica pero en actualidad en realidad la tendencia específica que existe más bien es en ir creando mayor cantidad de conocimientos desde un punto de vista mutuo es decir hay un proceso de colaboración ya no es el simple profesor aquel que entrega los conocimientos sino que ya va más bien tendiendo a ser un verdadero maestro en donde lo que va haciendo es recopilando mayor cantidad de conocimientos tanto de parte suya como de parte de sus propios estudiantes de tal manera que así se construye el conocimiento y el conocimiento va cada vez rotando cada vez mejorando de todas formas quisiera misionales que esta presentación toma como algunas de las más importantes fuentes específicamente autores como Daniel Goleman Santiago Goleman Carlos González otras personas más también por supuesto pero debe tomarse en cuenta de manera absolutamente clara por eso lo pongo aquí que cada institución educativa y de hecho cada docente específicamente cada uno de ustedes cada uno de nosotros contribuye con sus propias habilidades y capacidades de las cosas que nosotros vamos a ver probablemente ya las conocemos las manejamos inclusive ya las hemos superado y estamos creando otras nuevas muy interesante el hecho de que se desarrolle de esa forma porque justamente es la única manera como efectivamente podremos mantenernos a la cabeza del proceso de educación dentro de nuestro campo es lo que nosotros pretendemos hacer bien y yo me he permitido poner aquí justamente cuáles son en base a la recopilación que les había mencionado con nuestros otros autores más las que yo considero que son las habilidades más importantes y que las someto a su criterio a fin de que ustedes puedan mirar también y de hecho juzgar efectivamente si es que aquellas son con las cuales están de acuerdo o si habrá necesidad de efectivamente un momento determinado ampliarlas y buscar otras que sean más importantes inclusive que a la larga van a seguir surgiendo en primer lugar sí que esto signifique que sea una verdadera jerarquía más bien está adecuado a un criterio de cómo se va presentando de acuerdo a las necesidades de los profesores el momento de impartir clases ese es el asunto básico entonces decíamos que en primer lugar se encuentra la planificación adecuada de todo el proceso de enseñanza aprendizaje es absolutamente importante el hecho de que se desarrolle específicamente un proceso correcto adecuado de planificación porque la improvisación realmente si bien es cierto que la utilizamos muy frecuentemente en nuestras clases de nuestra vida en sí mismo no necesariamente nos va a dar un buen resultado o sea hay ocasiones de las cuales la improvisación lo que nos sirve es para cubrir ciertos tipos de vacíos determinados pero estos vacíos no puede ser la norma sino que más bien será una circunstancia extra que se vaya presentando lo correcto lo adecuado es efectivamente establecer una planificación correcta la planificación es una competencia fundamental es un elemento básico que todos debemos conocer que está dirigida a organizar los conocimientos que se van a impartir y por supuesto aquello que nosotros estamos esperando que nuestros estudiantes aprendan eso lo básico no entonces ahí se concentra todo lo que son los objetivos las metas todos esos elementos que es lo que nosotros estamos buscando y para lo cual pues evidentemente tenemos que ir organizando todo lo que necesitamos técnicas instrumentos herramientas todo ese tipo de elementos que nos permite llegar al objetivo final no entonces este proceso de planificación no es simplemente una aplicación de una guía que nos hayan dado de manera predeterminada y seguir esa guía al pie de la letra es decir si bien es cierto que las instituciones administrativas desde el punto de vista administrativo a nivel estatal o a nivel ya general de trabajo en sí mismo de ejecución los colegios las escuelas los jardines las universidades etcétera nos da a nosotros ya esas planificaciones pero en realidad nosotros lo que tenemos que hacer en definitiva es seleccionar de manera correcta los contenidos y los recursos sobre todo que vamos a aplicar en cada una de las clases porque al final es el profesor el docente que está frente a sus estudiantes en la mayor parte del tiempo entonces claro en base a la experiencia que nosotros poseemos de conocimiento es en donde nosotros aplicamos estos elementos que ya nos dan de manera predeterminada los mejoramos los enriquecemos y de ahí sí podemos trabajar directamente con nuestros estudiantes en general eso es el asunto no el punto número dos básicamente consiste en conocer y administrar las metodologías de la didáctica yo tuve ya el gusto de haber hecho una preparación anterior de exposición con respecto a lo que eran las metodologías de enseñanza en sí mismo básicamente no metodologías didácticas y no recuerdo en cuál de las exposiciones se hizo pero esos documentos fueron entregados a island sé que ellos les hicieron llegar a ustedes también de manera directa las diapositivas y si no de alguna manera si alguien más lo necesita pues no hay ningún problema ustedes tienen ahí mis contactos para yo poder enviarles de manera directa todos esos documentos que ya los tenía establecidos no entonces en el caso de la necesidad de conocer las metodologías sí es necesario que cada persona cada docente conozca varias metodologías de enseñanza esas metodologías lo que nos hacen es darnos una gran cantidad de herramientas mecanismos que podemos aplicar de manera adecuada en una situación determinada esas situaciones son efectivamente las clases que nosotros vamos a dar con nuestro grupo o individualmente no entonces dentro de la forma de poder aplicarla tomamos en cuenta lo que son las clases individuales estos trabajos en grupo los procesos de refuerzo que debemos de dar las clases virtuales todo lo que son los procesos de evaluación y el homeschooling que en amor que al momento está tan tan en boga en realidad al menos en nuestro medio por el hecho de que por ejemplo los chicos al momento no están recibiendo clases de manera presencial sino que efectivamente están recibiendo las clases de manera virtual y ahí viene justamente el apoyo del profesor en primer lugar el momento de editar esa clase de preparar esa clase y en segundo lugar de los padres o las personas que le están acompañando a ese niño a ese joven justamente en el proceso de enseñanza entonces ahí es en donde es importante utilizar adecuadamente una metodología que sea la necesaria para ese momento determinado con respecto al tercer punto hay que tener la habilidad para brindar confianza bueno existen muchísimas personas que han hablado acerca de cómo se puede dar confianza y en realidad lo que yo he podido llegar a una conclusión es que la confianza se da simplemente el momento que uno se presenta ante las personas tal y como es de la manera absolutamente directa sin poses especiales sin tratar de 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 blindarse con una máscara o tratar de mostrar algo que no es sino simplemente mostrándose de la manera específica como nosotros somos esa es la primera forma porque porque las personas de manera instintiva o por conocimiento previo podemos llegar a darnos cuenta de cómo es la persona con la cual ese momento estamos teniendo algún tipo de interrelación eso es algo muy importante que los estudiantes suelen hacer específicamente con sus profesores es decir cuando usted dice al profesor y lo miran qué es lo que hace qué es lo que dice cómo se comporta qué es lo que hace es lo que en definitiva a él está mostrándonos está enseñándonos entonces ahí es en donde los estudiantes se van forjando una imagen específica del profesor lo mismo que nosotros como profesores también hacemos con respecto a nuestros estudiantes nosotros depositamos confianza en ellos no solamente tenemos confianza en nosotros mismos porque puede ser efectivamente que tengamos un altísimo nivel de confianza de autoconfianza sí pero recuerden ustedes que es sólo uno de los elementos que concurren para el desarrollo exitoso de una clase hay que tomar en cuenta cuál es el medio ambiente cuáles son los estudiantes y además de eso todos los otros recursos que tenemos tomándose en cuenta también entre ellos a los colegas es un colaborativo eso es lo que hay que tomar en cuenta no ahora vale la pena tomar también en cuenta que una persona segura de sí misma se inspira tener confianza por supuesto normalmente esa es una característica de liderazgo la seguridad en sí mismo por supuesto que sí pero esta confianza efectivamente debe ser transmitida hacia los otros tiene que influir en los otros es cuando ustedes les ha tocado salir o nos ha tocado un momento determinado salir a un lugar con un guía pues sí en un paseo un tour en un grupo de personas que están caminando en un entorno que no nos es conocido y de pronto esa persona que nos está guiando o nos inspira confianza suficiente donde nos está llevando o puede darse caso de que no se dé esa confianza entonces empieza a tambalear en la estabilidad en sí mismo del grupo exactamente lo mismo ocurre en clases si el profesor muestra su propia autoconfianza y además esa autoconfianza la contagia hacia sus estudiantes va a tener un grupo cohesionado y un grupo fuerte entonces de esa manera simple y llanamente lo que se logra además es obtener que los alumnos se constituyen mejores personas porque porque están cada vez todos ellos tratando de ir a objetivos más altos a actuar de mejor manera por tanto para constituirse mejores personas bien en el punto número 4 patricia una cosa nada más por favor veo que hay personas que levantan la mano yo considero que usted el momento que crea conveniente me hace el favor de indicarme para dónde detenerme y darles paso a las personas para que si mi querido renan por cualquier motivo pues nos nos reservamos un tiempito al finalizar para conversar no se preocupe por eso correcto perfecto muchísimas gracias bien en el punto número 4 ya había establecido perdón la habilidad de comunicación bueno la comunicación es esencial es un asunto básico que consiste en comunicarse no sólo con los estudiantes dentro de la clase o fuera delia sino con los padres de familia el personal docente personal administrativo absolutamente con todo el mundo que conforma específicamente los estamentos institucionales ese es el asunto básico al momento nosotros estamos viviendo una situación sui generis efectivamente en donde este tipo de comunicación más bien esa distancia no se está en presencia directamente de las personas de las que estoy mencionando que son estos estamentos institucionales sino que más bien estamos por medio de un sistema mecánico de un sistema informático en contacto directamente con las otras personas de manera digamos prácticamente directa directa desde el punto de vista que es un asunto actual al momento y que se puede observar y conversar con otra persona al mismo tiempo pero no existe un verdadero contacto personal entonces de todas formas eso también es necesario que nosotros vayamos desarrollando esta capacidad esta habilidad de comunicarnos también por este tipo de medios a veces es un poco complejo porque si uno ha estado acostumbrado toda la vida a mirar a los ojos a la gente a conversar con ellos a expresarse inclusive con gestos y ver cómo las otras personas expresan tal vez es un poco más complejo al momento simplemente enfrentarnos a una pantalla en donde muchos de los elementos que acabo de mencionar nos pasan desapercibidos sin embargo tenemos que irnos adaptando efectivamente para que nuestro mensaje pues sea correctamente comprendido y que podamos nosotros también comprender lo que las otras personas nos están indicando no ahora hay que tomar en cuenta también que es crucial que para poder comunicarse hace falta hablar de manera clara me refiero no solamente a conversar sino también de la manera escrita por supuesto no clara concisa y además de eso escuchar para poder transmitir opiniones y de hecho crear consensos absolutamente todo lo que se puede lograr en esta vida de la mejor manera es mediante consensos específicamente imposición para nada absolutamente no hay ocasiones en las cuales tenemos que nosotros hablar acerca de grupos mayoritarios sí cuando se trata de tomar cierto tipo de decisiones pero a la larga es más recomendable que efectivamente se logre consensos el punto número 5 es una cosa que yo considero y pienso que todos estarán de acuerdo conmigo en el hecho de que es absolutamente indispensable estar en un proceso constante de investigación de los temas que vamos a enseñar es un hecho real cada momento nosotros estamos en contacto con mayor cantidad de información de manera directa y no podríamos decir pienso yo que nadie es absolutamente dueño de la verdad o que es el experto máximo y total de tal forma que a la larga aún cuando conozcamos de manera teóricamente perfecta el tema del cual vamos a hablar vale la pena que revisemos algunos otros elementos que pueden haberse agregado en los últimos tiempos alguna visualización diferente otro punto de vista que puede existir acerca de esos temas que vamos a enseñar para tener una visión realmente global acerca de él entonces de este proceso realmente lo que hace es que no solamente los alumnos aprendan sino que nosotros también estamos en un proceso constante de aprendizaje este proceso constante de aprendizaje lo que hace en realidad es irnos perfeccionando como profesionales de la enseñanza y además de eso también como personas como sujetos dentro de lo que es el grupo social de manera directa entonces para ello es necesario que se investigue se reflexione se analice y muchas ocasiones inclusive se practique dependiendo de cuál es la disciplina que vamos a enseñar o cuál es el tema que vamos a abarcar directamente a fin de que esta práctica, esta reflexión permita que nosotros podamos dar el conocimiento correcto el conocimiento correcto en algunos de los casos modificando lo que anteriormente teníamos y enfocándonos a sirviéndolos de estudiantes por supuesto eso es lo principal de todo recordemos que un profesor dispuesto a aprender siempre va a ser eficaz y exitoso ¿por qué va a ser eficaz y exitoso? porque está abierto no está cerrado ese es el asunto entonces si hay modificaciones hay nuevas ideas hay nuevos pensamientos nuevos criterios la persona va a decir muy bien es posible que lo que yo haya conocido anteriormente esté equivocado y algunos elementos que yo creo debería modificarlos debería cambiarlos para ajustarme más a la realidad más a la ciencia como tal y simple y llanamente presentar aquello que hemos visto que se evidencia como correcto al menos al momento porque sabemos muy bien que el conocimiento está variando de un tiempo a otro lo que ahora estamos viendo como algo real como algo específico quien sabe dentro de un par de semanas de un par de meses hace un par de años haya cambiado y sea totalmente diferente el asunto yo tengo muchos ejemplos en mi propio caso de situaciones que yo he aprendido en mi larga vida ya hasta el momento en donde transcurrido el tiempo me he dado cuenta que efectivamente esos elementos ya no son así algunos de ellos ya desaparecieron y otros fueron total y completamente equivocados ese es el asunto real entonces siempre es importante estar en proceso de continuo aprendizaje e investigación el punto número 6 es un punto en el cual yo voy a tratar de enfatizar varias ocasiones y es justamente la capacidad la habilidad de dominar las nuevas tecnologías bueno nosotros hablamos de nuevas tecnologías por la nomenclatura que se le ha dado a nivel internacional estas tecnologías no son realmente nuevas recordemos que nosotros ya venimos con este tipo de procesos informáticos que siguió desde los años 80 inclusive desde mucho antes empezaron a implementarse en algunas partes del mundo pero lo interesante es que ahora al momento es cuando nosotros nos hemos visto compelidos nos hemos visto obligados a abarcar su conocimiento y a tratar de utilizarles de la manera más efectiva por las circunstancias que evidentemente todos nosotros conocemos entonces ese tipo de circunstancias deben ser tomadas en cuenta porque los docentes tienen que crecer en este ámbito es decir quienes ahora estamos desarrollándonos como docentes y no nacimos en ese sistema pues simple y llanamente tenemos que adaptarnos a eso es más fácil con los profesores más jóvenes los cuales ya están de manera directa conectados en el sistema que viene desde el momento en el cual ellos estaban ya desde el colegio mismo ese es el asunto básico entonces es importante manejar de manera eficiente las TIC aprovechar el avance que suponen estas nuevas tecnologías aplicadas en el aula ¿para qué? para mejorar justamente el proceso de enseñanza aprendizaje el contacto con los alumnos la comunicación todo ese tipo de elementos ahora todo esto tiene que adaptarse a la realidad actual como les decía que es justamente lo que nos ha obligado esta situación que estamos viviendo a hacer principalmente tomando en cuenta los cambios que se van dando en la educación y que se han adoptado a raíz de esta pandemia global y la cuarentena que nos ha tocado vivir y que en muchos casos todavía no hemos logrado salir de ella pero a la larga lo que me parece interesante y que creo que ustedes también habrán visto es que si en un momento determinado nos vimos obligados a llegar al manejo de las TIC que tal vez anteriormente no lo hacíamos de la manera eficiente estamos mejorando ese proceso cada día se va haciendo más eficiente y eso nos va a permitir que luego cuando volvamos al sistema en el cual habría que estar o habría que estar nuevamente en contacto personal directo con nuestros estudiantes ya no vamos a abandonar esas tecnologías que hemos empezado a desarrollar o hemos aprendido a utilizar por lo importantísimo que resulta su utilización simplemente porque es un mecanismo son conjuntos de mecanismos que hemos dado hemos podido evidenciar que realmente son eficientes a más no poder entonces vale la pena justamente dar este proceso de dominio de esas tecnologías algo que yo he mencionado ya varias ocasiones y que creo que alguna ocasión tuve el honor también de conversar con alguna dama que preguntaba alguna cosa determinada sobre la habilidad de trabajo en grupo es el hecho de que ser maestro ser profesor es también tener una habilidad de poder trabajar como parte de un equipo recuerde que había nosotros hecho una diferenciación entre lo que era el trabajo en grupo y el trabajo en equipo el trabajo en grupo es simplemente un trabajo con una pluralidad de sujetos los cuales se alian normalmente desconectados entre sí cada cual actúa dentro del grupo pero su trabajo es lo que interesa la parte que le corresponde y punto nada más sin que él lo influye con respecto al resto de las personas diferente de lo que es el trabajo en equipo en donde la parte que nosotros hacemos tiene influencia directa con la siguiente persona que se alia junto a nosotros y nosotros hemos sido influidos por la persona anterior es decir dependemos el uno del otro el trabajo en grupo simplemente es como digo una pluralidad de personas trabajando mientras que el trabajo en equipo es un grupo específico coordinado y organizado que depende inter interdepende cada uno de ellos para tener un buen objetivo cuando se trabaja en equipo se brinda a los estudiantes una mayor oportunidad de aprender y también de divertirse porque recordemos nosotros que entre los estudiantes y también entre nosotros las personas que bueno de una u otra manera ya no estamos en ese proceso al menos de manera directa simplemente esta vinculación con nuestros amigos nuestros compañeros o con las personas que se encuentran allí nos da mayor cantidad de opciones de establecer contactos relaciones conversar y intercambiar ideas y un montón de otros elementos más entonces sí es parte de la diversión también ahora también esa debilidad de trabajar en equipo nos permite conectarnos con otros maestros inclusive si es que es virtualmente por ejemplo lo que hemos estado haciendo últimamente con muchas personas y de esa manera podemos plantear y resolver problemas sabemos que efectivamente es un camino al éxito porque este trabajo en equipo permite que yo pueda evidenciar los errores de otras personas y ellos pueden evidenciar mis errores y podamos llegar a un consenso mediante el cual sustituimos todos esos errores por aciertos desde el asunto básico además de eso se fomenta un sentido de comunidad en la clase en la escuela y en todo el grupo social en el cual nosotros convivimos entonces de muchas ocasiones al trabajar en equipo en la escuela podemos enseñarles a nuestros estudiantes y nosotros podemos practicar a trabajar en equipo en nuestra familia en nuestro grupo de amigos en nuestro grupo social y así estaremos colaborando en que nuestra sociedad sea cada vez mejor la siguiente es la habilidad de ser imaginativo bueno encontré esta frase lastimamente no pude encontrar quien era el autor específicamente que menciona que la herramienta más efectiva que tiene un profesor justamente es su imaginación bueno a la larga no solamente el profesor es la persona que tiene como herramienta efectiva la imaginación sino todos nosotros la imaginación es lo que hace que efectivamente nosotros podamos crear algo nuevo podamos inventar algo nuevo y al inventar algo nuevo lo que estamos haciendo es solucionar problemas porque la razón básica de crear algo es justamente la necesidad de satisfacer algo que no lo hemos logrado hasta el momento ese es el asunto básico los maestros tienen que ser creativos y pensar además en formas únicas para mantener a los estudiantes involucrados en ese proceso ¿cómo es esto de pensar en formas únicas? bueno ahí vienen justamente las metodologías que cada uno de nosotros maneja justamente para obtener la atención de los estudiantes y además de eso el interés en eso despertar interés despertar la curiosidad para que efectivamente ese proceso sea no solamente dinámico sino que además brinda resultados positivos es decir que permita que efectivamente el proceso de aprendizaje se lleve a cabo de manera adecuada esa es la cuestión básica eso depende básicamente bueno ustedes pueden encontrar en internet una cantidad inmensa de datos de formas de cómo hacer este tipo de procesos pero además de eso depende de la iniciativa de cada uno de ustedes de cada uno de nosotros el poder crear este sistema de imaginación este sistema de creación que permite justamente mejorar los procesos de enseñanza ahora esas formas imaginativas deben guiarse o deberían tratar de guiarse para que el aprendizaje sea divertido porque en algunos casos de cambio se da el problema de que las clases virtuales llegan al aburrimiento a los estudiantes si puede darse esa situación habrá que ver la manera justamente de evitarlo tal vez estableciendo nuevos mecanismos de contenidos específicos que sean más llamativos o la forma mismo de impartirla de una manera más dinámica de una manera más visual para que justamente se atraiga la atención de los estudiantes y ellos justamente se enfoquen en este proceso de enseñanza aprendizaje en la parte final ustedes van a poder ver yo me he permitido anotarles ahí algunos links que podrían revisar específicamente que son parte de la bibliografía de lo que yo he utilizado para crear esta exposición que yo les recomiendo algún momento revisen nada más fíjense hay algunas cosas muy interesantes y recuerden ustedes que ahora en internet bueno prácticamente si vale la pena no solamente confiarnos en nuestra propia capacidad de imaginación sino también buscar fuentes en donde realmente nos den más ideas para ser más imaginativos ya otra importante habilidad es la de adaptarse porque tiene relación directa con lo que hemos mencionado ya anteriormente porque es una era digital es una era diferente estamos en una situación una circunstancia especial nosotros tenemos que ser flexibles y debemos adaptarnos a lo que sea que se presente es un hecho real habíamos hablado de que la flexibilidad es justamente esa capacidad que tiene la persona de encajar en nuevas situaciones y actuar de manera consecuente para poder salir airoso de esas situaciones nuevas entonces ese es el caso en el que estamos viviendo porque se desarrollan todos los días nuevas tecnologías que cambian la forma de que nuestros estudiantes aprenden y la forma en la cual estamos enseñando también como maestros como profesores entonces si es bueno el hecho de que tengamos esa capacidad o al menos desarrollar la capacidad de adaptarnos simplemente para poder ajustarnos a esas nuevas situaciones nuevos requerimientos que la sociedad actual nos está exigiendo hay que tomar en cuenta que ese profesor como guía dentro de la clase en sí mismo es capaz de adaptarse a la forma en que los estudiantes aprenden entonces el comportamiento en el aula los planes las lecciones y todos los otros desarrollos van a ser exitosos es un hecho definitivo entonces no es cuestión de que nosotros simple y llanamente digamos no los alumnos se adaptan a lo que nosotros somos o la forma como vamos a dar clases anteriormente era muy fácil señores o señoritas o señoritas señores o niños o lo que sea simplemente las clases van a hacer de tal y tal y tal manera el profesor impartía sus normas y se acabó el asunto el estudiante no hacía más que acatarlas y se acabó en la actualidad sabemos que no más bien nosotros somos los que debemos adaptarnos a la manera en que los estudiantes aprendan para tener un resultado más eficiente y a la larga esa adaptación no es que nosotros nos estamos subordinando a la forma como ellos se comportan sino más bien que llegamos a un sistema de comportamiento específico en donde el aporte de los estudiantes y el aporte del profesor son colaborativos y el resultado si es exitoso sobre el asunto del liderazgo creo que no hace falta mencionar mucho todos tenemos una clara concepción de lo que significa y de hecho yo estoy convencido plenamente que todas las personas en el mundo tienen algún punto determinado mediante el cual ejerce su propio liderazgo dentro de su vida dentro de la vida de quienes rodean dentro de su familia dentro de los estudiantes y todo lo demás de tal manera que vale la pena mencionar nada más que dentro del campo educativo el maestro eficiente debe ser un verdadero mentor para que los estudiantes puedan desarrollar su proceso justamente tomando al profesor como una guía como un modelo a aprender inclusive de tal forma que al desarrollarse este proceso de guía los estudiantes van a ir en la dirección correcta claro hay que tener mucho cuidado y que este sea un liderazgo de tipo positivo que permita justamente enfocarles a los estudiantes hacia el punto correcto al cual estamos tratando de guiarlos de tal manera que este líder maestro va a enseñar con el ejemplo como podemos nosotros enseñar si no actuamos de esa manera específica solamente con palabras no es suficiente entonces si es que nosotros decimos o exigimos o solicitamos puntualidad pero no cumplimos nosotros mismos ahí automáticamente se cae no solamente el ejemplo sino también el proceso de liderazgo ese liderazgo ya no existe tambalea o bien desaparece en su totalidad entonces hay que tomar mucho cuidado en el hecho de que si nos constituimos en un modelo tenemos que ser un buen modelo a ser seguido y esto es justamente como se puede animar a los estudiantes para llevarles en ese camino directo al éxito perdón ya otro elemento básico también es la necesidad de establecer estas relaciones constructivas con los estudiantes porque hemos visto en el transcurso del tiempo que las relaciones interpersonales tienen una cantidad inmensa de facetas esas relaciones interpersonales con sus facetas pueden llevar desde el punto de vista desde lo que es una simple vinculación específica dentro del aula en donde el profesor da su clase y se acabó el asunto o en el campo que estamos utilizando este rato estos medios informáticos a lo mismo y el estudiante puede captar o no captar o simplemente participar o no participar y solamente pasó en las clases eso no es una relación constructiva otro tipo de relación que puede darse es una relación abusiva una relación dura en la cual uno de los sujetos está imponiendo sus normas está imponiendo su forma de actuar a las otras personas tampoco es una relación constructiva también podemos irnos al extremo delio en donde se convierte tanto el estudiante como el profesor en los grandes amigotes inclusive cómplices de ciertas circunstancias lo cual definitivamente no nos va a traer buenos resultados a la larga al hablar de relaciones constructivas nos referimos específicamente a que cada uno de nosotros debe saber qué rol está interpretando qué rol está desarrollando y cuál es el papel que le toca actuar dentro de ese rol para así salirse de elio establecer buenas relaciones con las otras personas y relaciones que permita apoyar a los otros y ser apoyados también por los otros entonces al mantener una buena relación y una buena comunicación eso simplemente lo que permite es un desarrollo de proceso formativo y además de eso los estudiantes también como personas van creciendo ese es el asunto básico recordemos que nosotros estamos trabajando con niños con jóvenes que están en proceso de formación de tal manera que esas relaciones pueden ayudarles muchísimo a ellos a que se desarrollen de manera correcta aumentando así sus posibilidades de recibir un aprendizaje más fácilmente o también hay que tomar en cuenta que más bien podría ser al revés y en lugar de darles mayor facilidad de desarrollo podríamos nosotros constituirnos verdaderamente un freno para que los chicos puedan desarrollarse entonces hay que ser muy conscientes y tener mucho cuidado con cómo vamos a establecer nuestro tipo de relaciones con los estudiantes sobre todo en el punto siguiente el desarrollo de la habilidad de escuchar bueno en la práctica resulta que muchas personas se consideran grandes oradores si o sea yo no envidio a los grandes oradores en realidad reconozco sus dotes trato en lo posible de hacerme entender de la mejor manera pero antes de darme a entender de la mejor manera lo que trato de hacer es escuchar qué es lo que dice la otra persona qué es lo que requiere la otra persona o en el caso de mis estudiantes yo siempre he tenido el gusto de estar con ellos y el momento de la presentación escucharles decir a ver qué es lo que esperan ellos cuáles son sus expectativas con respecto a mí las expectativas con respecto a la materia las expectativas con respecto a la institución todo ese tipo de situaciones hay que ser muy cuidadosos y tomarlas muy en cuenta en realidad entonces una vez que nosotros hemos escuchado todos esos elementos entonces podemos hablar de que se trata de una escucha empática el autor Daniel Goleman dice que esta escucha empática se denomina más bien saber escuchar ese término que él le da y ese saber escuchar lo que consiste simplemente es en captar cuáles son las aspiraciones de las otras personas para poder actuar en consecuencia entonces el concepto de escucha empática simplemente consiste en que después de escucharles simplemente a los estudiantes nosotros lo hacemos con interés y con atención ¿para qué? para que ellos tengan conciencia se den cuenta efectivamente de que lo que dicen en primer lugar es importante para nosotros y que además de eso en el desempeño de nuestro papel de profesores debemos nosotros escucharles para poder acompañarles en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el asunto básico recordemos que Goleman que es un gran autor realmente insistió en la necesidad de diferenciar entre simplemente oír que es simplemente una captación de vibraciones sonoras y punto nada más y escuchar que es no solamente escuchar los sonidos la vibración y punto sino además de eso comprenderlo comprenderlo y sentirlo ese es el asunto básico a la larga entonces esta habilidad de escuchar es absolutamente importante el momento de la comunicación porque luego de escuchar podemos nosotros hacernos oír ya el siguiente punto la modestia me parece muy interesante justamente este punto de vista sobre la modestia porque es una habilidad que lo que permite básicamente es que como les decía nos mostramos tal y como somos pero hay que simplemente reconocer cuáles son nuestras debilidades cuáles son nuestras fortalezas y ahí es en donde se encuentra justamente el punto de la modestia como tal es decir si nosotros reconocemos cuáles son nuestras limitaciones nos vamos a pecar de inmodestos es el asunto básico porque sabemos hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos aspirar a hacer entonces hay que evitar perder la perspectiva de lo que se conoce y además también hay que evitar perder la perspectiva de lo que se puede aprender sabemos que lo que conocemos es mínimo tal vez a veces lo suficientemente indispensable para el momento nada más y sabemos que lo que podemos aprender es inmenso es prácticamente infinito de tal manera que ahí debe tomarse en cuenta justamente el hecho de que debemos tomar en cuenta que los alumnos son capaces de enseñarnos muchísimas cosas nuestros estudiantes con sus vivencias con sus experiencias con su conocimiento con su pensamiento nos pueden dar a conocer cosas que nosotros no habíamos pensado ¿por qué? o bien porque ellos son de una generación diferente o son de un medio diferente o simplemente por el hecho de que son otras personas son otras personas diferentes y por tanto su capacidad de pensar de sentir es diferente de tal manera que esa es la razón por la cual nosotros podemos aprender mucho de ellos ahí es en donde se hace importante mantener nuestra mente abierta mostrar efectivamente nuestra disposición a aprender justamente de los más jóvenes y no solo de los más jóvenes en realidad se aprende de todos de todos no importa que la persona con la cual estamos estableciendo una comunicación sea absolutamente experto en algo determinado o simplemente sea una persona que no tiene la menor idea de lo que estamos hablando en realidad pero algo de lo que aporta nos va a enriquecer nuestro propio conocimiento es un hecho real entonces hay que tomar en cuenta también que la modestia perdón conecta de manera emocional al profesor con sus estudiantes porque realmente lo que hace es permitirle escuchar de manera activa cuando ya se produce esta escucha activa entonces hay disposición para aprender de ellos y este proceso se constituye un elemento básico de interaprendizaje mutuamente se da un proceso de aprendizaje y todos salimos ganando a la larga en ese punto de vista en el siguiente punto tenemos una habilidad para generar empoderamiento bueno el empoderamiento puede tomarse desde muy diversos puntos de vista lo que yo he podido ver como una forma clara de establecer que es el empoderamiento es simplemente es la capacidad que una persona tiene de inspirar a otros a hacer algunos de los elementos que esa persona considera que es importante básicamente es decir darle la fuerza para que esa persona realice algo determinado así es que nosotros como educadores debemos capacitar para nuestros estudiantes perdón para que ellos piensen de manera crítica para que analicen para que no simplemente recepten lo que escuchan y se queden con elio sino que efectivamente desmenucen esos elementos y luego de desmenuzar digan si es verdad no es verdad que elementos son rescatables que elementos son equivocados de esa manera ellos se constituyen innovadores porque no únicamente que se vuelven seres analíticos sino que además de eso van creando algo nuevo porque si hay cuestiones que ven que están funcionando mal y las destruyen las eliminan simplemente van a plantear nuevas opciones entonces de ahí viene la creación de los estudiantes ese proceso de generar empoderamiento también lo que hace es que estos estudiantes nuestros estudiantes se vuelvan adaptables se vuelvan apasionados se vuelvan gente valiente se vuelvan gente con gusto de hacer las cosas en la vida ¿no? se hacen capaces de resolver problemas se hacen capaces de autodirigirse dicen no ahora yo me controlo y yo simplemente me empodero de algo determinado y voy a liderar mi propia vida o la vida de aquellos que me rodean a la corta o a la larga así resulta para obtener un beneficio o un objetivo determinado es absolutamente importante lograr eso anteriormente no se tomaba ese tipo de cosas en cuenta porque lo que se consideraba al menos en la generalidad de los casos es que simplemente el profesor teniendo la capacidad del poder y la jerarquía suficiente para imponer su opinión dentro de clases él era el único empoderado los demás lo único que tenía que hacer es seguirle a ojos cerrados pase lo que pase y se acabó y nadie tenía capacidad de discutir o de analizar ni nada de lo que dijera peor todavía de criticar pero ahora vemos que no la situación es diferente y estamos en un proceso mediante el cual lo que pretendemos es ir hacia adelante en el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de la familia y en el propio desarrollo personal y la única manera o la mejor manera de hacerlo es empoderándonos de nuestra propia vida y para ello justamente influir en nuestros estudiantes para que lo logren es una labor extraordinariamente importante esto les permite obtener herramientas además de eso la información que nosotros le damos en clase para tener éxitos en todos los campos que habíamos mencionado directamente entonces es un elemento absolutamente indispensable estaba relacionado con lo anterior el caso de la valentía la valentía bueno ¿qué es valentía? bueno en muchos casos se dice no pues valentía es cuando el sujeto se enfrenta a circunstancias que son imprevisibles y no las rehúye sí es parte de ello justamente la valentía también puede ser el reconocer los errores que nosotros tenemos y luego de haber reconocido esos errores ser capaces de enmendar los errores la valentía también significa pedir disculpas cuando hemos cometido algún error efectivamente es decir hay muchas concepciones de valentía pero todas llegan a un elemento básico que es simplemente la capacidad de determinación del sujeto para desarrollar algo determinado porque es muy fácil simplemente decir no, no, no yo me escondo ahí viene justamente la contraparte de la valentía la cobardía en donde el sujeto no se presenta no se hace cargo de la situación deja que los otros le den solucionando y simple y llanamente el sujeto no progresa puede que salga de la situación porque otros le han sacado pero a la larga el sujeto se quedó detenido ese es el asunto básico la valentía entonces es una cualidad que va a ser desarrollada si es posible que sea innata y muchas personas pero siendo o no innata no importa de todas maneras hay que irla cultivando poco a poco porque los retos a los cuales nos enfrentamos cada día son diferentes entonces todos los días tenemos justamente que afrontar esa capacidad esa necesidad de volvernos valientes ese es el asunto básico y eso podemos hacerlo muchísimo en el aula recuerden que los jóvenes los niños siempre están en una situación comprometida dentro del aula porque están fuera de su medio ambiente familiar están dentro de un medio ambiente que en muchas de las circunstancias si bien puede ser muy amigable en otros casos puede ser hostil se encuentran en un sistema en el cual existe cadena de mando existe jerarquías de poderes entonces esas personas esos jóvenes esos niños efectivamente tienen que ser estimulados para ir manteniendo su propia coherencia y con esa coherencia ir desarrollando una capacidad de enfrentarse a las circunstancias de la manera correcta y no tener miedo de ellas es el asunto básico ahora bien nosotros sabemos que la valentía si proporciona más seguridad proporciona autoconfianza porque cada vez que nosotros enfrentamos o que nuestros estudiantes se enfrentan a un caso determinado en donde tenga que mostrar su valentía habrán subido un peldaño más y la siguiente ocasión que se enfrentan a otras circunstancias que suben otro peldaño están creciendo están subiendo básicamente ¿no? entonces no es solamente un hecho que los estudiantes hagan sino que nosotros lo hacemos todos los días y de hecho lo transmitimos también a nuestros estudiantes a la larga si se produce lo que habíamos mencionado esa falta de valentía en realidad se genera intimidación se genera miedo en muchos de los casos las personas que se han constituido autócratas en dictadores hemos visto a nivel del mundo muchísimas personas que lo han hecho ¿cómo lo han logrado? mediante el aprovechamiento de la ignorancia de la gente a la cual se dirigen o mediante la intimidación mediante el miedo mediante la amenaza esos son elementos que tienen que ser totalmente desterrados de lo que es el medio ambiente de clases y de hecho de las familias también si nosotros logramos desterrar eso en nuestras clases como tal estaremos dándoles a nuestros estudiantes la posibilidad de pensar de pensar que efectivamente eso también se puede hacer en su casa que se puede hacer en su medio en su medio social en su medio de amigos de su barrio en todo lado y efectivamente esos sentimientos se van a hacer positivos y al ser positivos simplemente están tratando de construir o están ayudando a construir a que el mejores personas personas que persigan sus sueños y lograr el mayor objetivo en nuestro caso que es conceder entregar distribuir administrar educación tantos términos que pueden ser utilizados pero a la larga lo que queremos es eso simplemente el objetivo de la educación como tal con todo lo que hemos visto que conlleva ello la demostración de buen humor bueno hay personas que el buen humor les nace con tan solo una pequeña palabra una frase a veces un solo gesto son capaces de hacernos sonreír de hacernos sentir mucho mejor sí perfecto magnífico y mientras más se pueda pulir y cultivar esa situación es mucho mejor a la larga del humor sí es una herramienta el buen humor por supuesto es una herramienta eficaz para el aprendizaje porque lo que permite es que el grupo se cohesione se haga más unido se establecen pausas se establecen sistemas de descanso en el proceso de transmisión de conocimientos cuando no se del caso ustedes habrán visto en clase que de pronto un chico lanza un chiste una chica lanza una broma y todo el mundo se mata de la risa ah sí ya simplemente nos hemos distensionado se hizo un punto aparte y nos olvidamos de los momentos anteriores inclusive a veces de atención y simplemente estamos al paso de volver a retomar nuestro proceso de transmisión de conocimientos ese sistema reduce la tensión crea un clima favorable para el trabajo en clase evidentemente quien no puede trabajar de manera correcta si se encuentra un ambiente adecuado favorable con buen humor en donde todo el mundo tiene una capacidad de amabilidad tiene una una actitud en donde pretende construir pretende crear y aceptar las situaciones y aportar también entonces es un medio ambiente positivo ya hemos visto el humor la risa la distensión esas son actitudes son comportamientos que producen buenos resultados sobre todo en los casos en los cuales nosotros nos vamos a ver en la situación de tener que enfrentar crisis dentro de nuestra aula entonces si es importante justamente el hecho de que seamos capaces de saber en qué momento podemos utilizar esta justamente de notación de buen humor a fin de poder evitar ese tipo de situaciones y distensionarnos en definitiva vamos a ver los últimos también la responsabilidad bueno es un término extraordinariamente grande es un elemento que cada cual tiene su propia concepción acerca de lo que significa sin embargo yo me permito sostener que se trata de una habilidad que consiste en cumplir el compromiso que nosotros tenemos como docentes si hablamos de docentes o si hablamos de trabajadores si en el caso estamos desempeñando esa labor o si hablamos de padres o de hijos de cualquier otra circunstancia dependiendo del rol que nosotros en este momento estemos desarrollando la responsabilidad consiste en abordar el plan de estudios para el profesor por supuesto un proceso de enseñanza aprendizaje asegurar un compromiso personal y un compromiso profesional es decir el sujeto se presenta tal y como es en cuerpo entero dando todas sus capacidades mentales y físicas para lograr el objetivo que es la educación lo que se presente también con la responsabilidad es atender las necesidades de los estudiantes preparar los materiales de clase brindar retroalimentación a todo mundo alumnos padres etcétera esto implica también organizar evaluar y además de valor también establecer mecanismos de corrección académica en los casos de los cuales es necesario hacerlo otro elemento importante también es el aprendizaje cooperativo porque el aprendizaje cooperativo lo que permite es que si bien es cierto que todos estamos colaborando para un desarrollo determinado también vale la pena que este desarrollo se lo haga mediante la delegación de ciertas responsabilidades y autoridad también a los estudiantes o a nuestros compañeros o dentro de la familia también ese es el asunto básico porque simplemente eso hace que estas personas en el caso de los estudiantes simple y llanamente se ven investidos de autoridad se ven hechos cargo de ciertas responsabilidades y por tanto ellos se dan cuenta que efectivamente tienen que actuar en consecuencia de eso para tener un buen resultado de tal manera que eso les permite a ellos crecer cuando el decente delega cierto tipo de actividades simple y llanamente eso lo que permite es que las otras personas aumentan su confianza aumentan su capacidad de crear aumentan los mecanismos crean muchos mecanismos inclusive para llevar a cabo la labor que se les ha encomendado y de hecho muchos de los casos lo que obtienen justamente es no solamente un crecimiento de su autoconfianza sino mayores habilidades de desarrollar un trabajo determinado y de cumplirlo cuando anteriormente lo que hacían era simple y llanamente aceptar instrucciones y punto ese es el asunto y esto lo que hace es simplemente no afecta sino que más bien incrementa la autoridad del docente porque los chicos los estudiantes los niños se dan cuenta que efectivamente esa persona teniendo tanto poder en muchos casos así se lo se lo presenta simplemente es capaz de entregarles a ellos mismos una parte y decirles miren compartamos todo este tipo de situaciones estamos en el mismo plano vamos con el mismo objetivo por tanto colaboremos es un punto interesante la innovación es el desarrollo de procesos ideas mecanismos novedosos esa definitiva crear algo nuevo que lo que pretenden es modificar lo existente mejorar lo existente o simplemente inventar algo básicamente nuevo en el campo educativo la innovación consiste simplemente incorporar de manera sistemática prácticas que transformen la situación de aprendizaje que lo que permitan es mejorar los procesos en todos los campos directamente sea en cuestión de mecanismos o sea en cuestión de técnicas que se utilicen o inclusive de instrumentos que son aplicados el profesor tiene que estar dispuesto a probar cosas nuevas siempre debemos estar nosotros como habíamos dicho abiertos a las cosas nuevas que vengan para poder adaptarnos a ellas y de tal manera que en este campo simple y llanamente ser innovador significa no solamente comprobar cosas nuevas sino cuestionar a los alumnos también y hacer que ellos cuestionen también la situación establecer conexiones con el mundo real es decir miren salgamos del aula y veamos veamos lo que nos rodea ¿no? es el asunto y cultivar una mentalidad creativa hacer que las cosas vayan mejorando vayan creándose ser innovador también es hacer que los estudiantes tomen riesgos y aprendan a colaborar por supuesto pues evidentemente vamos a cambiar el paradigma antiguo que teníamos de un simple proceso de transmisión de conocimientos a un proceso de generación de creación de construcción de conocimiento el último punto es la disciplina bueno hay que tomar en cuenta una cosa que es muy importante la concepción de disciplina varía muchísimo de país a país y de una generación a otra por ejemplo hay algunos pueblos que mantienen una disciplina extraordinaria desde hace muchísimo tiempo en todos sus campos de vida tenemos pueblos en oriente por ejemplo los japoneses tienen una disciplina extraordinaria algunos pueblos en Europa tienen disciplinas extraordinarias de sistemas de vida en América también existen muchos países muchos pueblos que mantienen un nivel de disciplina muy organizado muy establecido de tal manera que eso realmente depende justamente del lugar en donde nos encontremos sin embargo dejando de lado la geografía hay que tomar en cuenta que efectivamente la disciplina es una característica también interna de cada uno de nosotros es una capacidad de actuar ordenadamente con perseverancia tratando de conseguir un objetivo y lograr a la final en definitiva entonces implica primeramente la aplicación de una normativa es decir debemos saber qué marco jurídico estamos nosotros por cuál marco jurídico estamos influidos hasta dónde podemos salirnos cuáles son nuestras obligaciones y nuestros derechos debemos conocer el orden los lineamientos específicos para lograr lo que nosotros vamos a desear o lo que nosotros estamos deseando debemos nosotros mismos establecer ese orden ese es el asunto básico el requisito para adquirir disciplina es una autoexigencia simple y llanamente es decir exigirnos a nosotros mismos hacer esfuerzos para lograr obtener las cosas de mejor manera ese es el asunto básico sabemos que quien se autoexige se hace comprensivo con los demás porque está viendo la realidad de lo fuerte que resulta el esfuerzo desarrollado entonces cuando se hace ese tipo de situaciones cuando hay esta autoexigencia se generan hábitos de trabajo se da sentido a todo lo que uno hace ya no son elementos fútiles son elementos que cada uno coadyuva para la creación de algo posterior la disciplina es absolutamente indispensable para ir por un camino adecuado genera una correcta conciencia conciencia interna por supuesto y conciencia grupal que permite reconocer los deberes propios y que impulsa a desarrollar acción la disciplina no es simplemente aceptar las órdenes la disciplina es actuar en consecuencia de lo que nosotros queremos hacer dentro de un medio en el cual nosotros no vamos a afectar a los otros sino simplemente vamos a apoyarles a que se desarrollen ese es el asunto básico la parte que me faltaría completar básicamente es la que está relacionada justamente con las habilidades de la enseñanza y learning a la que se denomina en la actualidad que no va a abarcar mucho tiempo tampoco voy a tratar de ser muy específico he tratado de resumir lo que más he podido a fin de más bien darles de manera más sintética eso para que ustedes puedan posteriormente analizar y fijarse justamente cuáles son los elementos básicos al menos que en este punto deben irse desarrollando esta doctora la doctora Eva Morales tiene un muy interesante documento que se denomina habilidades que debe tener un docente y learning editado en 2018 fíjense ustedes es antes de que se produzca este fenómeno de la pandemia y cosas por el estilo y cuyo link para que puedan ustedes revisar el documento y todo lo demás se encuentra justamente en la bibliografía al final de estas diapositivas la doctora Morales lo que establece justamente es que los docentes dentro del ámbito dentro del campo de la educación virtual o como se denomina en la actualidad el learning deben tomar en consideración dos elementos justamente que han sido cambios drásticos que se han presentado como cambios drásticos en el mundo de la enseñanza básicamente el uno es el rol del propio profesor del propio docente y la metodología que va a utilizar justamente ese docente dentro de lo que yo estaba revisando de lo que decía la doctora Morales y otros autores también con respecto a este sistema del learning con respecto al rol lo que menciona es que efectivamente el profesor al conducir las sesiones de clase ya no es simplemente la persona que se dedica a transmitir ideas a transmitir conocimientos y punto sino que más bien se constituye un facilitador ¿por qué razón? los procesos antiguos digamos arcaicos para ser más realistas en los cuales había dictado había lecturas breves conclusiones análisis y situaciones que son demasiado básicas para ser utilizadas que podría ser como una mínima introducción en ciertas circunstancias en una clase determinada no son las adecuadas sino que más bien lo correcto es que se entregue la información estamos hablando de información conocimiento directamente a los estudiantes y los estudiantes lo que hacen es captar esa cantidad de información y a captar esa información en realidad ellos lo que hacen es interactuar entre sí e interactuar con el profesor dando a conocer su propio criterio basado en los elementos que ellos mismos han ido investigando el momento que tienen ya los temas determinados ese es el asunto básico entonces lo que se va construyendo específicamente en este caso son espacios de aprendizaje de manera conjunta en la que todos ellos aportan ese es el asunto interesante había circunstancias en las cuales en los trabajos grupales recuerdo muy claramente en muchas circunstancias una o dos personas dentro del grupo trabajaban y el resto de los estudiantes a veces aportaban algo a veces no aportaban nada y en muchos de los casos lo único que aportaban era una pequeña exposición sobre lo que les habían dado es decir estaban leyendo lo que otros hicieron y punto pero eso no es construir conocimiento es hacer una simple redacción en base a un simple resumen pero cuando el estudiante tiene ya una cantidad determinada de elementos de conocimiento y esos elementos de conocimiento él se ve enfocado de manera directa a ir incrementando a investigar a aportar mayor cantidad de datos ¿qué es lo que logra con eso? construir una cantidad inmensa de información que comparte con otras cantidades inmensas de información de sus compañeros y todos ellos la comparten con su profesor y luego se sintetiza de manera correcta o de manera adecuada de acuerdo a cómo se presenta el caso por supuesto lo que es más importante lo que va bajando en jerarquía de importancia y puede inclusive llegar a punto en donde se deseche cierto tipo de información que puede tal vez no ser suficientemente importante o bien de todas maneras llegar al punto en donde se hace un análisis y ese análisis llega a una conclusión específica eso es justamente construir el conocimiento como tal es decir no simplemente leer algo y aprender lo que hemos leído sino simplemente tener además de ello un aporte específico consistente en nuestro propio criterio en nuestra propia capacidad de juzgar esos elementos en muchos de los campos se puede desarrollar ¿no? ahora nosotros sabemos si o presumimos al menos que el docente en la actualidad posee el conocimiento posee la habilidad pedagógica para impartir una clase claro de lo contrario no sería profesor ese es el asunto básico ¿no? sin embargo esas habilidades que tienen que irse desarrollando en la actualidad efectivamente lo que le permite es simple y llanamente establecer sesiones virtuales de clase y las cuales puedan resultar efectivamente exitosas no sesiones en las cuales el estudiante simplemente está prendido la televisión la tablet o el teléfono pero su cerebro está en otro lugar totalmente diferente o que sabe está hasta dormido tal vez con los ojos abiertos pero puede ser esa circunstancia posible de tal manera que entonces ahí es en donde se nota justamente el hecho de que el profesor se constituye un verdadero facilitador mantiene el interés mantiene la curiosidad del estudiante todo el tiempo eso es lo interesante ¿no? y le incita a ir a investigar a revisar ahora las TIC en definitiva lo que hacen es brindar un amplísimo apoyo a los procesos educativos porque facilita el desarrollar tareas y abarcar muchísimos otros contenidos con fines de didáctica ¿no? de tal manera que el docente virtual debe aprender a manejarles de manera eficiente eso es lo que dice la doctora Eva Morales y otros doctores que están en este campo directamente ¿no? entonces en el proceso de desarrollo justamente de estas habilidades hay que tomar en cuenta que tienen que estas habilidades basarse en objetivos claros en cuáles son las competencias que pretende enseñar entonces el profesor desarrolla sus propias competencias para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y al mismo tiempo establece y diseña cuáles son las competencias que quiere desarrollar en sus propios estudiantes entonces ahí sí el sistema funciona de manera correcta ¿no? de todas maneras la aplicación de este tipo de herramientas es práctica dentro de la clase porque simple y sencillamente todos estando conectados pueden de manera o bien simultánea o bien mediática es decir después de un poco de tiempo y al momento que se ha terminado la clase directa ellos empezar a investigar y obtener todos los datos necesarios que requieren justamente para continuar con los temas ese es el asunto básico de tal manera que tanto como les decía en el resumen de la doctora Morales como de otros autores las habilidades que debe poseer el docente online es justamente son aquellas que se describen aquí de manera sucinta fíjense ustedes ¿no? en primer lugar estamos hablando aquí no les había puesto en orden sino más o menos de acuerdo a como se van presentando el uso de blogs y de wikis para crear plataformas de aprendizaje es decir existe en la actualidad una cantidad inmensa de herramientas tecnológicas disponibles en muchísimas plataformas en donde la persona el profesor puede simplemente utilizar de manera directa la mayor parte de ellas son gratuitas fíjense ustedes y va creando en donde tiene comunicación directa con sus estudiantes recibe mensajes envía mensajes imágenes textos todo lo demás es interesantísimo el asunto la forma como se va desarrollando ¿no? el siguiente es el manejo es necesario desarrollar o la habilidad de tener el manejo y utilización adecuada de las redes sociales y de los dispositivos móviles el asunto es que nosotros hemos podido ver que una red social cuando es utilizada de la manera adecuada y correcta efectivamente tiene resultados magníficos pero también hemos podido ver que las redes sociales utilizadas de manera equívoca pueden producir consecuencias muy poco deseables entre ellas bullying entre ellas inclusive la comisión de ciertos tipos de delitos de tal manera que hay que ser cuidadosos entonces hay que aprender a manejar y utilizar adecuadamente estas redes y enseñar también a sus estudiantes en el campo que le compete a él o a él ya directamente esa utilización de manera correcta de estas redes es el asunto básico con respecto a los dispositivos móviles yo pienso que en muchos de los casos efectivamente los propios jóvenes son aquellos que manejan de manera más eficiente que nosotros digo los de la generación antigua no estoy hablando de vejez de cosas por el estilo esos tipos de dispositivos yo por ponerles un caso por ejemplo para yo poder ver un video en mi tablet tengo que buscar y como lo hago y estoy revisando y leo todas las instrucciones ah perfecto ya puedo ver tengo un nieto que va a cumplir los cuatro años y cuando él quiere comunicarse con una de sus tías lo que hace es coge por supuesto pidiendo no es que él tiene a su disposición el teléfono toma el teléfono y él ya sabe cuáles son los íconos los puntos que debe aplazar para hacer una conferencia virtual una llamada por whatsapp una llamada creo que se le denomina presencial o algo por el estilo en donde están enfocados los dos comunicándose directamente con la cámara entonces miren que la utilización de este tipo de dispositivos es importantísimo también aprenderlo para poder aprovechar la tecnología es el asunto básico entonces eso es importante también es importante igualmente manejar herramientas de colaboración compartir de forma fácil y rápida archivos y documentos con los estudiantes y de hecho también con nuestros colaboradores con nuestros compañeros con las autoridades y con todos los otros estamentos de la institución o todos los que estamos enfocados dentro del campo de la educación básicamente ¿no? ¿por qué? porque todos estos mecanismos de transmisión de conocimiento nos permiten a nosotros dar a conocer datos de información muy amplia con absoluta rapidez y recibir a su vez también gran cantidad de información de manera también absolutamente rápida ¿no? y eficiente además y en la mayor parte de los casos inclusive considero yo que es además adecuada y que es también la correcta hay una cantidad de páginas de internet que justamente nos están dando la información que es la más actualizada y la más exacta que se tiene al momento de manera correcta entonces vale la pena aprender a utilizar siguiente es determinar cuáles son los recursos didácticos digitales idóneos en el aprendizaje bueno con respecto a los recursos didácticos digitales hay muchísima disponibilidad también es simplemente en cuestión de sentarse un momento determinado y abrir los tutoriales que existen en internet sobre la utilización de recursos didácticos y aprender de ellos nosotros mismos en esos tutoriales existe justamente también la manera de cómo poder desarrollarlos y llevar a cabo entonces es cuestión de practicar determinar un poquito de tiempo para simplemente desarrollar un proceso de aprendizaje para mejorar nuestras propias habilidades en este campo la realización de búsquedas efectivas de internet yo me he quedado sorprendido viendo los avances que el internet ha tenido en la actualidad en donde con tan solo poner una mínima letra una mínima clave específica se puede prácticamente obtener cualquier tipo de información que uno desee prácticamente cualquiera sin ninguna restricción ese es el asunto básico de tal manera que eso si por una parte perfectamente es es eficiente y es buenísimo para nosotros como un mecanismo para poder obtener información para enseñar y de hecho aprender también nosotros también si existe el riesgo de que este tipo de búsqueda nos lleven nos lleven a los estudiantes a encontrarse con cierto tipo de información que no es adecuada para su edad o no es adecuada en definitiva punto nada más en donde si hay que tener mucho cuidado sobre todo es difícil controlar pero nosotros podemos tratar de blindar a nuestros estudiantes de hecho a nuestros hijos donde las personas están cerca de nosotros previniéndoles de ciertas circunstancias que pueden presentarse y tratando más bien de de si no esquivar al menos prever las situaciones que puedan presentarse explicando las circunstancias tal y como son entonces esto sí es una cosa importantísima y hay que tener mucho cuidado con esta situación se puede uno como decíamos justamente con respecto a los recursos didácticos apoyarse en el uso de organizadores gráficos online o sea en la práctica en la actualidad uno puede encontrarse una cantidad inmensa de páginas en donde simple y llanamente para hacer una charla lo único que hace es sacar el formato que se encuentra ahí en una matriz e ir llenando los datos y punto y llenando los datos el propio sistema se encarga de organizarlo de ponerle colores y cuantas cosas más o está a nuestra disposición ese tipo de capacidades y simple y llanamente se lo hace de manera correcta y es una hermosa presentación así de fácil eso es algo que vale la pena aprovecharlo con nuestros estudiantes es importantísimo considero yo tal vez una de las cosas más importantes realmente el tener conocimiento de seguridad online el tener conocimientos de cuál es la normativa específica con respecto al cumplimiento normativa jurídica quiero decir a cumplimiento de cierto tipo de elementos que pueden constituirse como decía un momento determinado en negativos e inclusive en delitos vale la pena saber eso hay que tener capacidades para poder detectar el plagio de los trabajos y conocer sobre la legislación de los derechos de autor que es algo tan importante aquí hay un pequeño problema hay un montón de plataformas que justamente se utilizan para la revisión de plagio una que yo suelo utilizar frecuentemente que se llama Urcom me ha llegado a convencer de que la cantidad de información que existe al momento sobre un tema o cualquier tema determinado es tan grande que muchas ocasiones aquello que la persona está generando está creando está estableciendo como algo novedoso como algo creativo simple y llanamente ya fue hecho por otra persona y el momento que se le pone en el programa de revisión de plagio le sale justo como copia por lo menos sino como plagio de tal forma que es un poco compleja la situación pero a la larga eso lo que hace es obligarnos a que los elementos que nosotros vayamos creando efectivamente en primer lugar cumplan la legislación es decir si ustedes están utilizando palabras términos o trabajos de otras personas citarlos simple y llanamente ese es el asunto básico y además de eso tratar de crear otras cosas también mejorando aquello que ya está escrito anteriormente por eso yo me permito todas las veces mencionar allí quienes son las personas en las cuales yo me fundamento sobre los trabajos que voy desarrollando eso es importante sobre todo al darles clases a nuestros estudiantes y también establecer bibliografías mediante las cuales el estudiante o las personas que leen el documento pueden revisar y decir oh sí, sí aquí está la fuente la fuente está mencionada se ha reconocido a los autores originales eso es muy importante en realidad no solamente es un derecho de estas personas como creadores de los derechos de autor como titulares de los derechos de autor sino también como creadores de ideas ese es el asunto básico ahora bien hay otro elemento que es importante también que se habla acerca de la necesidad de empoderarse en el rol de coach mentor intercambiar experiencias con otros tutores bueno pero un coach es simplemente un entrenador básicamente viene a ser un sujeto o guía ese es el asunto básico lo mismo que un mentor un mentor es un modelo es un ejemplo y simple y llanamente lo que pretende o lo que debería pretender el profesor es constituirse uno de estos roles a fin de que efectivamente pueda ser un guía o un modelo a seguir por sus propios estudiantes y por otras personas que le rodean y esto le permite intercambiar experiencias con otros tutores a fin de ir mejorando la actuación dentro de ese tipo de roles esa es la cuestión básica ahora bien hay una cosa que y todos los otros elementos que si vale la pena tomar en cuenta que son estos yo sí considero también que son muy importantes hay que gestionar una reputación en línea yo ya había en alguna ocasión asistido a una conferencia hace tal vez unos tres años con respecto a lo que representa específicamente el hecho que una persona se presente y haga una exposición o haga sus documentos y lo que se entre línea y eso a la corta ola larga se va constituyendo en archivos son documentos que van siendo archivados que van construyendo específicamente la fama la reputación de la persona entonces ahí es importante que lo que nosotros vayamos creando simple y llanamente vayamos tratando de hacer que se construya una reputación positiva que sean situaciones en las cuales se vea que lo que estamos haciendo es sea constructivo en esta era digital fíjense ustedes estamos en línea en general y al ir construyendo esa reputación correcta nosotros lo que vamos obteniendo justamente es mayor apreciación por parte del entorno que nos rodea y propia autoapreciación esa es la cuestión básica un ejemplo de esa situación puede ser que yo he podido ver yo normalmente no chateo absolutamente nada con ninguna en ninguna de las redes sociales leo de vez en cuando cosas que las personas dicen pero yo muchas veces me quedo sorprendido cómo es posible que hay personas que sin conocer sin saber o simplemente por plantear sus ideas insultan dicen cosas peyorativas totalmente critican de manera negativa a otras personas que no conocen no saben cuáles son las circunstancias solo por lo que alguien puso una foto determinada o alguien dijo eso es generarse una mala reputación en línea porque a la larga quienes estamos leyendo lo que dijo Juanito Pérez quienquiera que sea sobre otra persona de manera negativa ya queda registrado allí y a la larga esa persona lo que está haciendo es simplemente construyéndose una mala reputación entonces si hay que ser cuidadosos en ese tipo de circunstancias de lo que nosotros vamos poniendo en línea lo que vamos diciendo en línea para que sea algo constructivo no destructivo entonces es importante que nosotros como maestros sepamos cómo administrar esa reputación en qué redes sociales ingresar inclusive esto es algo importante también yo conozco como les decía mucho de redes sociales pero había encontrado un ejemplo que es este que he puesto textualmente aquí que dice que LinkedIn es una red social profesional para contactarse con colegas sí yo en alguna ocasión la he usado pero ahí mismo esta frase dice que otros sitios de redes sociales que pueden ser utilizados por los estudiantes o por otras personas externas por terceros posiblemente no sean una buena idea para nosotros el visitarlas también más bien dependerá de qué es lo que nosotros perseguimos y en qué campo nos vamos desarrollando para realmente tener claro hacia qué lado dirigirnos de manera específica ese es el asunto básico y una cosa que también es importantísima que efectivamente debemos tener en cuenta no solamente en el campo del e-learning sino en el campo del desarrollo de todos los días de nuestras actividades docentes es que debemos saber cuál es el momento de desconectarnos de las redes el momento de decir hasta aquí nada más y luego de eso relajarnos y decirles a nuestros estudiantes oigan ¿saben qué? hasta aquí hemos llegado descansemos ese es el asunto básico y yo he podido ver y he logrado revisar efectivamente en algún documento que por ahí tenía anotado que existe una altísima tasa de agotamiento de tipo intelectual y de tipo físico dentro del trabajo de los maestros por la cantidad de elementos que influyen en el trabajo que nosotros desarrollamos investigación análisis crítica construcción de conocimiento comparación con otros elementos evaluación estudio de lo que dicen los estudiantes bueno cantidades inmensas de actividades de tal manera que es absolutamente crítico tomarse un tiempo para disminuir esa velocidad de trabajo específicamente y dedicar un momento para descanso para nosotros mismos centrarnos un poco en nosotros como tal y analizarnos como somos no solo en descansar sino también criticar lo que hemos hecho directamente hacer una autocrítica específica y decir justamente hasta dónde llegar y punto nada más recordemos que eso simplemente el saber desconectar no simplemente significa alejarse de la realidad mucho menos para nada el descanso no es eso sino simple y llanamente es dar una pauta para reponer fuerzas para continuar con el labor nuevamente con más fuerza ese es el asunto básico de tal manera que a la larga todas esas habilidades esas competencias del docente virtual si se logran desarrollar que a la larga se van desarrollando poco a poco si nosotros estamos inmersos en este proceso cada día vamos a ir adquiriendo mayores habilidades eso nos permitirá hacer un seguimiento de nuestros estudiantes y de lo que nosotros vamos creando justamente tutorar los avances de los estudiantes es decir guiarles desde un punto de vista correcto es un rol con acompañamiento es decir valoramos lo que hacen los estudiantes y ellos nos valoran a nosotros porque estamos dándoles un proceso o estamos acompañándoles en un campo que a ellos les da mayor facilidad para poder desarrollar algo determinado es decir el momento que necesitan apoyo no tienen que esperar al día siguiente para preguntarle al profesor o la siguiente vez que tengan clase no ellos están ese rato y pueden por whatsapp por internet por mail o cualquier otro mecanismo contactarse y decir necesito ayuda en tal situación lo cual es magnífico el rol de docente virtual es fundamental en el paradigma educativo moderno que se está estableciendo en el nuevo paradigma pues ya hemos visto efectivamente que es el profesor el que impulsa el uso de las TICS claro no solamente que impulsamos sino que nos vemos obligados en muchas circunstancias a utilizar esas TICS y el momento que nosotros ya lo hacemos de esa forma fortalecemos el sistema de aprendizaje no solo porque nos vemos forzados a aprender sino porque nos vemos forzados a que otros aprendan y ahí si todos estamos hablando en el mismo lenguaje de las TICS efectivamente vamos a ir incrementando nuestro conocimiento y nuestra habilidad para manejar estos mecanismos entonces esto genera un ambiente propicio para el estudiante de la era digital si es que se le puede denominar de esa manera este es un texto que yo encontré ese nombre de la era digital en un lugar determinado entonces a la larga el profesor que en la actualidad está haciendo e-learning el docente virtual como se le denomina en algunos campos se convierte en un verdadero mentor proporciona al estudiante las herramientas necesarias para llegar por sí mismo a sus propias conclusiones les damos el conocimiento pero en manos de ellos está incrementar el conocimiento hacer análisis hacer críticas y hacerlas conocer a todos los demás y luego de eso desarrollar procesos de discusión y llegar a conclusiones en la mayor parte de los casos de todas maneras este proceso de e-learning es efectivamente una formación de tipo vivencial es una formación práctica porque está sencillo como muy bien señores ahora ya tienen ustedes el tema señores señoritas ya tienen el tema niños empiecen a desarrollarlo ese es el asunto básico no es como una simple investigación que tienen que hacerse los que ellos ya en ese momento pueden empezar a investigar y sacar los datos y punto ¿no? entonces ya no hay razón para la memorización la memorización en una época fue muy importante porque los textos tenían que ser citados de la manera correcta pero si en la actualidad tenemos ahora nosotros este tipo de recursos tecnológicos que tan solo pulsar una tecla nos cita cuál es la fuente que estamos buscando o tratando de recordar entonces ¿para qué perder el tiempo con este proceso? pues bien lo que tendríamos que hacer simple y sanamente es utilizar todos esos recursos para ir construyendo e ir mucho más allá en el aprendizaje construir conocimiento en definitiva ¿no? entonces se da un proceso de aprendizaje significativo y también de personalización de la educación porque a la larga si bien es cierto que no estamos en contacto personal con nuestros estudiantes pero sí estamos en contacto por medio de este sistema informático por medio de las redes y todo lo demás y de manera directa conocemos lo que ellos quieren transmitirnos y nosotros les transmitimos directamente a ellos y de manera individual también lo que nosotros pensamos o decimos ¿no? a la larga el e-learning posibilita que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje individualmente o también en grupo puede ser la mayor parte es individualmente se utiliza de manera optimizada los recursos tecnológicos que conectan y construyen la nueva forma de adquirir conocimiento y además de eso se adquiere una gran cantidad de herramientas que están disponibles en las propias redes ¿no? la clave de la personalización dentro del proceso de investigación en la formación la adaptación de estilos de aprendizaje es simplemente el establecer objetivos secundarios es decir si establecemos un objetivo básico específico que vamos a desarrollar un objetivo general de ahí vamos a sacar otros objetivos secundarios que lo que permiten es determinar qué es lo que vamos a establecer como estrategia para proveer primero para obtener y luego proveer ese tipo de contenidos ¿no? entonces esos contenidos a la larga se recomienda que incluyan definiciones simples accesibles para que el estudiante perdón incremente su conocimiento y pueda añadir información que él mismo vaya construyendo en sus propias palabras porque la forma como él se exprese la forma como él pueda explicar lo que comprende es lo que nos permitirá nosotros darnos cuenta que él entendió efectivamente ¿no? ese es el asunto básico a la larga el estudiante el alumno logra los objetivos partiendo de sus conocimientos previos ¿por qué? porque el profesor va a ser indispensable siempre es decir no es cuestión simplemente de poner el tema y se acabó no tendrá que haber el profesor quien le indique le dé los fundamentos las bases y todos otros elementos que si bien es cierto pueden estar también en las redes pero tal vez sea difícil sintetizarlos como la forma como es el profesor entonces el profesor sintetiza todo ese tipo de elementos y los da a conocer de manera directa al estudiante para que de ahí parta la construcción del conocimiento la tecnología permite que se lleve a cabo una formación por itinerario ¿por qué? porque podemos planificar previamente las actividades que vamos a desarrollar de una manera mucho más eficiente que lo hacíamos cuando estábamos en clases presenciales o cuando estemos otra vez en clases presenciales ¿por qué? porque cada persona sabe cómo va a organizarse con su tiempo determinado fuera de las horas de clase si es que llegamos otra vez al proceso presencial y simplemente tendrá que ver de qué manera va a desarrollar ese tipo de contenidos y cómo lo va a hacer y eso a lo mejor hacer mediante un itinerario mediante un horario determinado que le va a permitir desarrollar esas actividades ¿no? y finalmente vale la pena tomar en cuenta que el alumno vaya a dirigir su camino a través del itinerario ya lo decimos ¿no? de forma libre y esto le motivará más de su propia búsqueda porque puede darse el caso de que al hacer un mal itinerario no logre cumplir los objetivos y al no cumplir esos objetivos va a tener no una sanción va a haber una consecuencia que posiblemente signifique el tener que volver a hacer el tema el tener que pasar un momento malo por no haber logrado cumplir con el grupo lo que le estaba encomendado de tal forma que eso le permitirá a esa persona a ese estudiante prever a futuro de qué manera establecer este itinerario organizarse de mejor forma ¿no? por eso es que el docente debe estar allí justamente para guiarle en el proceso sugerirle nuevos caminos claro la experiencia del docente como les decía es indispensable haciéndole ver los errores como oportunidades para descubrir otras vías ya decimos se comete el error no importa simplemente dejarlo de lado no volver a cometer y diseñar una nueva estrategia que sea una nueva estrategia que sea más efectiva este modelo formativo el e-learning a eso me refiero ofrece una opción atractiva a las nuevas generaciones evita un fracaso abandono de las clases porque en realidad más bien se trata de un sistema de tipo voluntario pues ¿no? en donde el estudiante se conecte y punto si no se conecta no hay forma de obligarla a que lo haga ese es el asunto básico de tal manera que ahí lo correcto más bien es incentivar al estudiante a que se conecte a que continúe con el proceso de investigación y proceso de enseñanza-aprendizaje para de esa manera impulsar la obtención de formación de calidad entonces nosotros logramos no obligar sino convencer sugerir atraer a los estudiantes al proceso perfecto ahí estamos caminando bien el uso de estas nuevas tecnologías en el aprendizaje no únicamente permite captar la atención y aumentar la participación de todos los involucrados principalmente de los estudiantes sino que mejora la competencia digital las habilidades se van desarrollando es un hecho definitivo lo que les decía hace un momento cada día somos más hábiles en la utilización de estos elementos básicos no solamente de lo que es el hardware sino también del software es el asunto de tal manera que siempre vamos a estar en procesos de mejoramiento y a la larga lo que lograremos será obtener una sociedad que efectivamente vaya a mejorarse cada día esto es en definitiva lo que yo me había permitido preparar para el día de hoy espero que les iba de alguna forma determinada como digo no es el non plus ultra desde ningún punto de vista pero son aquellos elementos que yo considero específicamente deben ser considerados como lo mínimo indispensable para poder desarrollar todas estas actividades yo les agradezco muchísimo la atención bueno en realidad si una cosa que más bien es una conclusión a la cual yo he podido llegar y es la siguiente y después de tantos años de haber tenido clases editado clases en muchos lugares me he dado cuenta en los últimos tiempos quiero decir unos dos o tres años a la fecha que el futuro efectivamente de lo que es la educación y no solo de la educación sino inclusive del trabajo en sí mismo como tal efectivamente es el sistema e-learning el sistema online es la ecuación básica de tal manera que en la actualidad por ejemplo los mitivos que se encuentran alejados de la civilización prácticamente todo el resto de personas en el mundo estamos conectados de una u otra manera con estas tecnologías de la humanidad vamos a depender mucho más de ellas en definitiva por ponerles un ejemplo cuando yo hace años viajaba un buen mapa un buen mapa para ir a donde quiera que hubo un buen mapa hiciera campo una buena brújula para poder guiarme y llegar a un sitio determinado ahora ya no hace falta con el teléfono se pone la ubicación en el Waze si es que es en carretera o se pone de todas maneras del sistema este del satélite y ahí ya va todo el mundo ese es el asunto básico de tal manera que eso eso implica nuevas habilidades mis hijos por ejemplo digo yo y será un ejemplo más tal vez no sepa manejar un mapa ya es anticuado pero saben manejar los nuevos sistemas digitales entonces yo he llegado a la conclusión de que nosotros ahora todo mundo debemos aprovechar la gran oportunidad y el acceso que tenemos a estos medios para efectivamente volvernos verdaderos expertos en la medida de lo posible para ser competitivos de lo contrario nos vamos a ir quedando poco de dar a conocer lo que nosotros somos lo que nosotros queremos y de obtener la suficiente información más bien como sugerencia todo el mundo convierte a ser un verdadero experto en el manejo de estos sistemas modernos es el asunto básico buenas tardes una preguntita tengo yo una inquietud sobre verá acá en el oriente ecuatoriano sobre todo en la provincia de Morona Santiago y en nuestra escuelita propiamente es una escuela como dicen siempre de pobres no todos tienen este las tecnologías a veces no tienen ni luz ni nada pero la mayor la mayoría tiene tiene solamente apenas whatsapp pero con megas y hay unos 6 7 estudiantes que tienen computador internet en su casa lo que hablábamos hoy día en el bloque que trabajo yo diré de primaria entonces decíamos que aunque sea con uno puede estar en el zoom es recomendable eso o debe haber la mayoría de estudiantes porque una compañera decía que yo con uno doy clases y a otro otro compañero vuelta dice no pues y el resto entonces yo quisiera eso que me aclare a ver si es recomendable no es recomendable o es cuestión del docente ya perfecto estimada gloria mi modesto punto de vista con respecto al asunto es el siguiente en primer lugar si es una cosa muy compleja el hecho de que no existe el acceso a esas tecnologías actuales en muchos lugares en el ecuador y en el mundo en definitivo es un hecho real es un hecho real que eso también llevará varios años quien sabe cuánto tiempo en algunos lugares probablemente nunca llegue a implementarse es un hecho definitivo sin embargo nosotros sabemos que son elementos que se van desarrollando en la civilización como tal al ir desarrollando en la civilización cuando las personas que viven en esos lugares vayan creciendo o vayan saliendo de allí por un momento determinado aunque sea en corto plazo en vacaciones o lo que sea se van a topar con ese nuevo tipo de sistemas y por tanto a la corta o a la larga lo van a ir aprendiendo lo van a ir conociendo con respecto específicamente así es que es entiendo yo válido el dar clases a una sola persona yo considero que sí lo es ¿por qué razón? porque el conocimiento se difunde si es que un profesor logra contactarse aunque sea con un solo estudiante y tener relación y darle información y establecer mecanismos de comunicación con esa persona esa persona de una u otra manera va a hacer conocer ese tipo de elementos a los otros compañeros a los otros amigos que no tienen el acceso a ese tipo de medios con el profesor de manera directa ahora lo interesante allí es que el profesor que haga eso o la institución que vaya a hacer ese tipo de situaciones tome en cuenta que hay estudiantes que van a quedarse rezagados porque no tienen las mismas condiciones ni las mismas circunstancias de poder aprender que ese único o ese pequeño grupito de personas los tiene ¿ya? a la larga en definitiva lo que debe tratar de hacerse es difundir ese conocimiento y si no se tiene al alcance de los recursos tecnológicos tratar de que la institución o el profesor les haga llegar la información por otros medios no importa que sea utilizando radio que sea utilizando walkie talkie que sea utilizando mecanismos escritos hojas impresas o cualquier otra circunstancia pero que el conocimiento siga llegando es decir no depender exclusivamente de la tecnología sino que efectivamente llevar a cabo el rol de la educación que es impartir conocimientos si mi estimado Renan quería comentarles una experiencia que nos contó nuestra profe Odila que maneja la educación en en la joya de los hachas y algunas comunidades que están trabajando para la compañera Gloria es que bueno algunas familias habían puesto de acuerdo o sea por ejemplo 10 estudiantes que viven en una misma comunidad o están cerca de una comunidad se pusieron de acuerdo para contratar internet para contratar el servicio de lo que sé Movistar y CNT creo que sobre todo están tratando de llegar mucho al oriente entonces habían hecho la solicitud y entre todas las familias pagan el internet y pues cuando tienen las reuniones Zoom los estudiantes que viven cerca pues asistían allá o cuando necesitaban internet entonces están haciendo como puntos de encuentro para el internet en las zonas rurales donde no hay acceso entonces es una buena idea también trabajar animándoles a los padres porque ellos dicen no es que yo no tengo pero hasta ahí llegó y la idea es motivarles para buscar soluciones de conectividad en este momento eso mi querido Renan querida Gloria que creo que es la pregunta que bueno nos comentaba y es importante trabajar con todos y bueno y si hay un solo alumno con Zoom pues bueno por lo menos a él darle un poco de retroalimentación aprovechando esto pero no descuidando al resto que no tenga las posibilidades de poder conectarse y pues bueno hemos hablado mucho de cómo poder trabajar con los cuadernos con las unidades imprimiéndole todo las actividades yendo a dejarles pues bueno hay muchas formas de trabajar con ellos y si tenemos WhatsApp pues no podemos hacer llamadas videollamadas por el hecho de que se les acaba los megas ni en una reunión completamos esto pero sí estar en constante en constante contacto escribiéndoles miren este día vamos a hacer esto papito colabóreme con esto con su hijo de en esta temática le mando por aquí pues lo puede hacer si lo podemos hacer yo creo que ya estamos en un tiempo en el que en el que casi la mayoría la mayoría tenemos acceso a un celular tenemos acceso a WhatsApp y es creo que la forma que podríamos trabajar con las personas que no tienen internet y que no podríamos reunirnos así como lo estamos haciendo ahora mediante Zoom o Teams o alguna otra aplicación eso mi querido Renan y pues agradecido yo a nombre de Ilan por siempre muy grato conocimiento que nos permite y que pues bueno a nombre de todos los docentes también agradecerle mucho y bueno nos dice Rosita que va a sugerir también esta cuestión de poder organizarse con los padres de familia para el internet y muchísimas gracias mi querido Renan dice que les recordó la importancia de reconocer el trabajo de otros profesionales y muy 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 bueno el tema muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes queridos docentes y querido Renan pues unas palabras de despedida para poder despedirnos todos también únicamente a ustedes en realidad agradecerles muchísimo Patricia Aylan y a todas las personas que el día de hoy participaron damas y cabaleros una buena tarde y les agradezco mucho por su atención chau chau